MJ's couch Ok amigos, bienvenidos a un nuevo video del canal Miren lo que va a pasar ahorita, estamos llegando Al apartamento de Mary, de MJ Vamos a decirle MJ, Mary Jane Así que venga Mary Jane, oh Edition, editor Ok, pues nos vamos a ir ¿Dónde? Home, sweet home, completo Ok, crack Pues bien, vamos a ver que hacemos ¿Quién? ¿Quién es? Ok No sé quién es, es pues un desconocida Así que venga No tengo ni la menor idea Yep Let's go Black cat What? Black cat Black cat Don't tell me she's scoping out places to rob She promised she would give up that life What was she looking at? Anything look out of place She wants me to find something I need to look harder There There One of her cats She packs those with range extenders Then harvests nearby RFID signals I'll let Yuri know to pick it up Ok Felicia is too smart to be putting yourself at risk like this She must be desperate for some reason Better keep an eye out Ok Complete all of the black cat's takeouts to unlock a custom Oh wow Wow Ok Tenemos que completar todas Bueno todas las pistas digamos Para que nos den un nuevo traje All right Stakeout Completado Bueno crack Vamos allá Hey Mae You're calling late What's up? I thought we were going to meet up for dinner tonight Oh right I'm sorry I forgot It's been a hard day We lost funding at the lab Oh Peter I'm sorry I also kind of got evicted from my apartment What? Shoo lo sacaron amigos Si sacaron todas sus cosas Actually No Not really I hate to ask But Any chance you have room at the shelter? Of course Feel free to use the couch in my office Thanks Mae Ok Bueno amigos Pues la tía Mae Nos va a dar donde dormir En el En el sofá Del shelter Así que venga Vamos arriba Aunque vamos al coach De Mae Esa O arriba no Ok Yo creo que es por acá No Daycare No Por aquí Oh Que tonto amigo Venga vamos por acá Que estás haciendo tan tarde aquí Take a look Ok Ok A dormir Amigos Spider-Man No descansa Este amigo No descansa Peter 200 dólares Crack No puede ser No lo puedo tomar Tú puedes Si lo vas a hacer Te lo voy a pagar Muy pronto Pide por ayuda Bueno Pide ayuda La siguiente vez Tiene como Ben Tiene mucho Mucho orgullo Tiene Sorry Interrupt Just wanted to let you know I'm headed out of town You're in charge while I'm gone Well you can count on me How long will you be away I really don't know Is everything okay It's some personal business I've been planning for a while But Please take care of this place It represents The best part of me Cuide este lugar Uy amigos Uy amigos No puede ser No 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 Lo que me estoy imaginando No puede ser cierto No puede ser cierto Dice Bueno este lugar Es lo que Es la mejor parte de mi Uff Seguir por unas semanas Amigos Este es el Ok Esperen Seguirá muy feliz Ahora Sí Seguirá muy viral Y ve esto Mayor Osborne Just anunció Que va a dar un premio A la mañana Esta mañana Wow Espera ¿No es la campaña de Osborne Esta mañana? Oh Veo lo que está haciendo Sí Todos lo que está haciendo Ok mi gente Uff Este Este Lee Vamos a llamarle Lee Locos Uff 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 Cuidadito Porque bueno Cuando le dijo Sobre la máscara Dijo bueno Que mejor Se quite el camino Quien sea Quien sea Que pues Va detrás de ellos Y Uff Sentí una Una vibra Como que Sé un poco ¿Saben? Y como que Obviamente pues O el papá Es el fundador O el O el Bueno es el El fundador Bueno obviamente no el papá Sí 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 Bueno tenemos que esperar A que pues Mary Jane Nos Uy vamos a ver Que tenemos por acá Tenemos aquí una mochilita Tenemos una mochilita por acá Caracas Así que venga Vamos a ver Que nos va a dar Hey Nice Que locura Que locura Que locura Hay mucha locura Por ahí Cuidado Así que mi gente Uff Lee Me da una Mala vibra Ok Obviamente sí Es Yo creo que es el dueño De ese Shelter Donde pues Duermen Gente que pues No tiene donde Donde quedarse Pues ahí se queda Y le dan Pues me imagino Comida Obviamente donde dormir Y pues Hasta me imagino Que un dinero Ok Pero también Así como pues Hace bien a una gente También cuidado amigos Cuidado que también Puede hacer el No sé Es mi Es lo que yo creo No sé Uff I'll do a swing by Let you know what I find And hey Here's a tip on public speaking Just picture everyone in their underwear Wait Not Osborne You know what Just never mind Let's go Fisk Construction Hey Yo ¿Vieron eso? Pero que bug Más her Que bug Más hermoso Amigos O sea What the heck O sea ¿Por qué? ¿Por qué? No sé si Amigos Lean Eh Webstrikedown Venga Let's Let's do it Oh wow Está bien Uh I'm sorry Baby Hey Willie You Nice jumpsuit No Stay out of my business Si vieron Quienes son los Quien es el líder De los demons Si vieron quienes son los Saving bad guys From other bad guys Not how I thought Today would go Oh my god Oh my god Well I got their attention Ooh Baby Let's go Out Oh my god Oh my god oh what the heck dos let's go oh my friend ok no 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 corre 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 amigo corre amigo oh my god ok bar full no de más arriba 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 y abajo que es creo que uy uno dos y adiós ok ok un boss perfecto hey big guy ¡Pfff! ¡Ey! 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 ¡Ey ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Oh, no, 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 no! Oh, shoot! Oh, no, 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 no! Oh, no, 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 no! Oh, ok, ok, porque tenemos que seguirlo. Oh, what the heck, ok, I'm sorry, I'm sorry. But go ahead, go ahead, go ahead, go ahead, go ahead. Ok. Con círculo creo que es Deutsch, esquivar. Bro, más rapidito, oh my god. Ok, finally, por fin. Ah, calmate Spiderman. Oh my, que destrucción, loco. Hi, is this the flight to Newark? This is your master plan? Replace Fisk? This is all about me kidding! One engine down, now for the second. Me estoy moviendo, bro. I'm afraid I have to ask you to pull over the helicopter, sir. I need to disable the second engine. I need a plan, I need a plan real fast. I guess this is the plan. Come on Pete, you got this. You got this, you got this, you got this, you got this. Please don't screw this up. I need a plan. What a genius! Wow! These masks are so awesome. Where do you get them? Oh, my goodness. They're cool bags. Do they have a website? What a website. We have a website. We have a website. We have a website. Hey Yuri, I caught the bad guys, but, you might want to bring a ladder. Yo, Miles. Yo, Miles. Hey, Miles. Oh crap, I'm late. Are you coming? No, I have to go to City Hall for my ceremony of my dad. Alright, so he pops up. Miles is the... Oh, it's true, loco. Miles is the... ...the official. No way, que locura. Amigos, que tremenda locura. Ok. Mi gente. Vamos allá. Vamos, vamos allá. Que locura. Ok. Oh yeah, Miles. Hay muchas personas allá de eso. Last time I gave a speech, I was in high school. Mr. Steinberg gave me a scene. Only Ms. Steinberg could see you now. Hey, you got this, dad. I mean, come on, you save Spider-Man. I'm pretty sure that makes you an official superhero. A superhero. Or, maybe I'm just a guy who doesn't... Uh, ok. Solo soy una persona que no me doy por vencido. Le dice Miles, tú puedes, tú puedes, tú puedes, papá. El oficial dice que desde high school no ha dado, pues, eh... No ha hablado en frente de personas. Y se sacó una C. O sea, como un siete, ocho. Sí, un ocho. Un ocho. I think this gang war may finally be over. Like... Like, over, over? Well, I mean, there's some loose ends still to be tied up, but... Loose ends. Well... A truck pulled away from the scene from a company called Consolidated Shipping. Something's not right about it. Just don't know what. Well, maybe after this we can grab some coffee. Figure it out together. Yeah. Well, thanks, Jim. Couldn't have said it better myself, but I'll try. We all know that Officer Davis is a hero. But, uh, instead of coffee, maybe we could have dinner instead. I could come over, uh... Uh... Or we could... You know, meet at a totally neutral location. Completely normal. We're rationales. Ok, es que él le dice que se vayan, bueno, después de esto tomar un café. Y él dice, no, ¿por qué no nos vamos para la casa? Y yo voy a cocinar, me dice. No sé. Una llamada importante. Uh, thank you, Mr. Mayor. I share this honor with my family. My wife and I are here with your son, Miles. Without that support, I... I couldn't do what I do. Yes? I've worked many years for this moment. Who is this? Over the coming days, your company, your city, and everything you care about will be destroyed. People will beg you for help, but you won't be able to save them. Listen, jackass. I get threats like this twice a week. Why don't you grow a pair? Tell me what you want. To watch you suffer. Bueno, esa llamada pues fue de un anónimo y le dijo que... Que en los días, eh, buenos siguientes que vienen... Oh, what the heck? Lee? 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 Madre mía, loco. Yotas. Peter y Miles están muy mal. ¿Puedes escucharme? Puedo encontrar a tu papá, madre mía. Peter, despierta, despierta, por favor di algo. Miles y Peter, los dos juntos. Ahora soy Miles, no me jodas, amigos, no me jodas, bro. Mi gente, sí, vamos a dejar el video hasta aquí porque a partir de ahorita soy Miles. Entonces, bueno, eso ya es otra historia que tremenda locura, amigos. Denle me gusta a este videíto, suscríbanse, por favor, si no lo han hecho. Este video ha pasado muchas cosas, loco. Cracks, mi gente, denle me gusta a este video, suscríbanse si no lo han hecho. Hasta el próximo video. Bye, bye. Bueno, el siguiente video con Miles. Vale. A격.